¡Vamos! ¡Vamos! Mi buena aventura Buena aventura Si por la quinta vas pasando Es mi cali bella que vas atravesando La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo La negra no quiere, no quiere bailar No quiere gozar ni estar conmigo Cosas bonitas, siento contigo Siento que vuelo, siento que vivo Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llame a mis amigos Que ahora es cuando es Un rumbero que sabe cómo es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho Un pampeje pa'lante Analizando bien, pensando bien Ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujer y rumba Amén